¡Hola a todos y bienvenidos a Sirsens of Earth! ¡Vamos a empezar! ¡Buenos días, cariñín! ¿Sigues en la cama? ¡Que entro, eh! ¡Arriba, dormilonzote! ¡Con el buen día que hace! ¡No pensarás pasarte ahí tirado en la cama, eh! ¡Es tan early, mamá! ¡Pero si es muy temprano, mamá! ¡Ay, déjame un poquito más! ¡Pero bueno, no pensarás pasarte todas las vacaciones ahí durmiendo! ¡Menudo plan el tuyo! ¡Un momento! ¿Has dormido con tu traje nuevo puesto? ¡Estuve levantada hasta muy tarde! ¡No sabes lo duro que es ser vicepresidente del mundo! ¡Pero si no llevas ni un día! ¡Si te vieran tus votantes, mi hijo el holgazán! ¡Al menos saluda a tu hermano! ¡Se ha pedido el día libre para venir a verte! ¡Ahora ya están de pan a desayunar, supongo! ¡Pero puedes pasarte por la panadería a comprarte algo calentito! ¡Tampoco te pases comiendo que esta noche vamos a cenar temprano! ¡Bien! El nombre del vicepresidente va a ser vicepresidente. ¿Entonces se llama vicepresidente el vicepresidente? ¡Sí! De acuerdo, has encontrado calcetín sucio, calcetín sucio... Y a ver, ¿este juego es similar a Earthbound? ¡Hey, hermanito! ¡Cuánto tiempo, eh! ¡Buenos días, señor vicepresidente! ¡Vaya! ¿Y ahora cómo le tengo que llamar? ¡Tranquilo que somos hermanos! ¡Hasta te dejaré tutearme! ¡Y eso que soy el mayor! ¡Vaya, gracias! ¡Pues te traigo un regalo! ¡Te lo he dejado abajo! ¡Vaya, hermanito! ¿No estarás tratando de sobornarme ahora que tengo un encargo, o no? ¡Claro que no! ¡Solo es un detalle para celebrar que has ganado las elecciones! De acuerdo, pues antes de nada... Que es que esto me está poniendo muy nervioso... ¡Has encontrado! ¡Es un UTAB! Pulsa triángulo para usarlo. Vamos a poner esto bien. ¡Perfecto! Y ahora sí... Vamos a explorar lo que no he podido explorar arriba... Bueno, después de hacer esta mierda. ¿Te gusta? ¡Una chulada, eh! ¡Es genial! ¡Me parece una maravilla! ¿Qué es? ¿Un portátil? Estoy algo confundido. ¡Es un tablet! ¡Es como un móvil, pero más grande! ¡Ahora puedes hacer tu trabajo importante en cualquier sitio! ¡Hasta en una cafetería! ¡Ah! ¡Eso era lo que quería oír! ¿Qué tiene que hacer un líder mundial para conseguir una buena tacita de café? ¡Te voy a llevar al Moonbox! ¡Acaban de abrir uno al otro lado de la calle! ¡Un nuevo ciudadano se une el equipo! ¡Hermano! ¡Puede pedir cosas para el grupo a través de FedApps! ¿Entonces se llama hermano? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Y es importante inspeccionar todos los rincones del juego! ¡Vale! ¡Has encontrado 200 pavos! ¡Yeah! ¡Pua! ¡Yo eso no lo toco! ¡Ese es un trabajo de mamá! ¡Hermano sube de nivel! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Rompepiñatas 3D! ¡La mejor película que se ha hecho desde Rompepiñatas 2D! ¡Todo un clásico! ¡De acuerdo! ¡Por aquí no podemos inspeccionar nada más! ¡A esta planta! ¡Nada! ¡Qué buen retrato! ¡Se aprecia perfectamente lo apuesto que soy! ¡Vaya mamá ha guardado todos mis antiguos TV! ¡Os quedará muy bien en mi biblioteca presidencial en cuanto me retire! Bueno, nuestro personaje es un poco así Es lo que hay No podemos hacerle mucho más ¡Eh! Ahora iban a enseñar que cara tenía el gemelo malvado de Luis Alberto De verdad que no sabéis hacer la O con un canuto sin vuestra madre ¡Eh! ¡Ale! Vamos a tomar el aire un rato antes de que empiece el próximo capítulo de Corazones Sin Freno Una nueva ciudadana se unen el equipo ¡Mamá! Puede darte consejos en tus viajes Y mamá se llama mamá Sí, esta es mi originalidad Eh, perfecto Podemos cerrar esta mierda y no se ve nada Ojalá fuera del tipo que cante canciones pegadizas ¿Qué deseo hacer? Pues nada, hijo mío Este es un juego muy parecido a Earthdaunt en todo, incluso en las peleas Mira mamá, el público me adora y se ha presentado aquí para arroparme con su aprecio Yo diría más bien que pretenden arrojarte por un precipicio No parecen muy contentos ¡Tonterías! Eso es envidia Por esto es por lo que me metí en política precisamente De acuerdo, vamos a abrir este cofre de basura Yo no pienso rebuscar ahí, me da igual lo que hay adentro Sí, cofre de basura ¿Qué pasa? Porque es un cofre lleno de basura Bienvenido a casa, vicepresidente Gracias, es agradable relajarse tras las elecciones ¿Vienes a por un autógrafo de mi puño y letra? Ya tengo letras en mi cartel y para puño el mío, que irá directo a tu cara Eh, que me gano la vida con este rostro hermanito, ocúpate tú de esto Cielo, algún día tendrás que aprender a librar tus propias batallas ¿Quieres un tutorial de esta pelea, querido? No Si eso es lo que quieres, solo recuerda seleccionar un talento y después a mamá para obtener más consejos sobre el tutorial Vale Básicamente, tenemos varios tipos de ataque Y gastan lo que pone ahí abajo, debajo de la vida de los personajes, que es la energía Este gasta 2 de energía, este genera 1 de energía Y bueno, de momento vamos a pegarle un ataque muscular extra fuerte Venga, abalánzate Y con... Recupera unos putos... Unos pocos PV Y quita todos los echaques de estado, ¿vale? Sermón Mamá le baja las defensas al manifestante, diciéndole 4 cosas y hermano se abalanza sobre manifestante Manifestante ha perdido Manifestante ha soltado bollo Es que es el puto Earthbound, de verdad Y si le damos al cuadrado, encima cargamos Por ejemplo, vamos a cargar contra esta muchacha Y pues nada, le hacemos así Voceras Le zurramos, la atosigamos Y ya está Y hermano sube de nivel Mamá refuerza el ataque especial Y mamá sube de nivel y el hermano refuerza la PV Ha soltado un bollo Y vamos a hablar con esta señora Señor vicepresidente ¿Hace... tiene tiempo para una entrevista? ¿En qué está pensando, señor? Reclutar Eso me interesa Pero antes tengo que investigar un par de historias Necesito sacar unas fotos del coche de un lugareño que acabó en un lago de por aquí cerca Y necesito fotos para un reportaje sobre cómo las luces brillantes pueden frenar la decadencia del sector naviero Vaya, no me había dado cuenta de que eras una periodista de verdad Esas noticias no me pegan mucho A Kamekazo le conviene salir en esas fotografías Por el sabor local y todo eso Además me ayudarán a vender estas historias a los periódicos Necesito cambiar de lente, así que... ¿Por qué no voy a buscar de esos dos sitios? Es muy listo, seguro que los encuentra Vale, los personajes en este juego se van reclutando Pero muy poquito a poco Vamos a entrar aquí en la... En la mierda esta de policía Y hablamos con esta señora Bueno, mía, ¿qué se te ofrece? ¿Tienes algo que denunciar? Cártel de se busca Los siguientes sospechosos siguen en libertad aterrorizando a la gente Pillamos a Abeja Mareada, a Madame Ostra y a Tragabaldastamponi Tragaldabastamponi y venga Buenos días, ¿qué se te ofrece? Reclutar ¿Eh? ¿Por qué no vienes con nosotros? Nos vendría bien tener la ley de nuestro lado Muchas gracias Pero toda esta zona de estados estornudos del caos No puedo abandonar mi puesto A menos que puedes echarme una mano con una cosa Vale, cerrado Derrota al criminal Esas son las misiones que hemos pillado secundarias Vamos a entrar en la pastelería Por favor, por favor Fuera de mi tienda La gran Berta no está en venta ¿Ya veis cuántos manifestantes ambientos tengo ahí fuera? En este pueblucho de mala muerte No hay nada más que rosquillas y café Y tendré que darles de comer a todos de alguna forma A ver, ¿me vas a vender esa rosquilla ridículamente enorme o no? No querrás que esa turba empiece a protestar contra ti, ¿no? Eh, ¿aquí ahora no huele a guaperas? ¿O son imaginaciones mías? Llega el hombre del momento Sí que tienes valor para dejarte ver por aquí ¿Dónde? En una panadería Los hidratos de carbono son mi debilidad Hablando de debilidades Espero que no estés resentido por el resultado de las elecciones Ya tendrás otra ocasión, ¿no? Dime, ¿has disfrutado de mi manifestación desde que volviste a casa? ¡Pues sí! Me encanta ver mi cara por todo el pueblo Y yo que pensaba que no ibas a encajar bien la derrota ¿No te has fijado en que tu cara está tachada en esos carteles? Mi cara está tachada Pero también llevan carteles que ponen ¡No! Yo di por hecho que era una doble negación ¡No tachéis mi cara! Voy a dar un discurso luego Frente al monte Pompom A ver si te pasas por ahí Y esto no va a quedar así, tocinete Y ya volveré luego a por esa rosquilla ¡Welcome! ¿Puedo ayudarte? Ya se te está haciendo la boca agua, ¿eh? Me ha cambiado la voz de golpe Pero no da igual ¿Cómo me voy a ir teniendo fuego a todos esos manifestantes? Tienes razón A ver muchachos, te vamos a hablar ¿Qué puedo hacer por ti? Reclutar Ojalá pudieras ir, pero tengo que cuidar mis campos Tendrías que venirte alguna vez de visita a los parados Y te enseñaré todo ¿De acuerdo? Vamos a ir al Moonbox Que el hermano ha dicho que íbamos a tomar un café allí Y aquí hay muchas personas Tienes cara de saber Donde puedo conseguir una buena zarzaparrilla ¡Estás de suerte, amigo mío! Soy el dueño de la tienda local de refrescos Pero para serte sincero Creo que me quedaré aquí todo el día Esta mezcla especial con hielo Se deja beber muy bien en un día como este A la gente con barba No le gusta que le interrumpan Cuando están con su café Lo dejaré en paz Esta manifestación está bloqueando la clase Vaya por Dios ¡Es ridículo! Déjame ver cómo puedo arreglarlo No me importa mientras tenga esta deliciosa mezcla especial Oh, este tipo es uno de esos adictos a la cafeína De los que hablan por la tele A veces, oh, aquí pasa algo raro Ah, coño, vale Lo he leído como el culo Ignorémoslo Oye tú ¿Eh? Sí, sí, tú Ven aquí, ven aquí ¿Qué puedo hacer por ti, contribuyente? Yo no pago impuestos Yo no pago este café Tú tampoco deberías Los impuestos y el café son dos de mis cosas favoritas Han contaminado el café ¿No lo notas? Claro que sí No te preguntas por qué es tan marrón y aromático ¿Qué razón tienes? ¿Sabías que me abdujeron una vez? Sí, los marcianos Me hicieron pruebas y otras cosas Caminan entre nosotros No lo notas ¿No te parece que hay cosas que no cuadran? Sí, hay cosas raras Necesitamos pruebas Es el único camino Pruebas Y más café Mucho café Mucho más café Mira, esto será lo que haremos Tú me buscas pruebas Y yo iré a la comisaría Estoy bastante persuasivo Así que yo me encargaré de eso Encárgate de buscar pruebas ¿Vale? Mucho ánimo, hermano Hola Ah, ah, mil perdones Se me había ido la cabeza ¿Te pasa algo? No, nada Es que estoy esperando el encargado Nunca llega tarde Pero seguro que estará bien De acuerdo Hay mucho personaje Y yo no tengo tantas voces ¡Eh, Pipiolo! ¿Por qué no miras por dónde voy? ¿Pero qué? ¿No sabes con quién estás hablando? Soy tu vicepresidente El vicepresidente del mundo ¿El vicequé de qué? ¡Por mí como si eres el arzobispo de España! ¡Quítate de delante! He ganado unas elecciones democráticas Y por tanto Ahora tienes que hacer Lo que yo te diga Durante cuatro años Ah, así que chulillo, ¿eh? Ganas no sé qué Y ya te crees mejor que yo Tienes suerte De que yo no me presentase a ese concurso ¿Cuál era tu gran talento? ¿Ser bajito y es mi riao? No era una exhibición muscular Socinutrio Esto es el mundo real Hablamos de temas serios Hacemos debates Yo no soy mucho debate Hay que pelear Prefiero con los puños Mira Si quieres demostrar que eres un hombre de verdad Ven a mi gimnasio Hasta luego, Boquerón Boquerón Menudo gañán está hecho Pero un gañán con unos rizos dorados impresionantes Cierto es Y aquí están las pruebas del conspiranoico Que son granos de café vivos Nada Le... Le reventamos la cabeza a patadas Y ya está Grano de café ha soltado prueba Ok Vamos a ver Otro grano de café Estos fondos psicodélicos Son también muy muy típicos de Airbound Y grano de café ha soltado prueba Perfecto Y nos queda una prueba más Que estará pues Por algún lado Aquí Grano de café ha aparecido Lo reventamos Y tiramos para adelante Nos vamos a la comisaria Cerrado Buenos días ¿Qué se te ofrece? Conspiranoico Agente He traído pruebas Si que están pasando cosas muy raras en el pueblo Esto no me acaba de convencer En ese caso Invoco el antiguo arte del perdón vicepresidencial ¿Eso existe? Mira Si lo dejo libre ¿Me prometes que no volverá a darle la paliza a nadie de este pueblo? Lo prometo Mira Mi campaña se basó en afirmar mi integridad Mi valía Y todo eso Tienes mi palabra Yo me encargaré de vigilarlo Vale Pues en ese caso Todo tuyo Gracias por liberarme jefe Ahora vamos a difundir las noticias por las calles Para el carro amigo Vamos a jugar una cosa El primero que siembra el pánico Entre la población Pierde ¿De acuerdo? Tengo la sensación de que este juego no se me va a dar bien Conspiranoico Anota información sobre los seres que encuentra en su almanaque Básicamente es como una libra constante de Final Fantasy en general De acuerdo Vamos a seguir yendo por el pueblo Vamos a entrar en esta casa ¿Por qué? ¿Por qué no? En esta lista de la compra solo hay bebidas energéticas y fideos de microondas Si es que las grandes mentes pensamos igual Un trofeo al espíritu de equipo con el ganador de cada año grabado en la placa Y pone super fan junto a cada uno de los años Vale ¿Más libros? Sé tu propio copiloto Escrito por piloto Que estos son los nombres oficiales de Más gente dentro del juego Un momento Vale, bien A ver Eh... Hola Siempre soplo per verte ¿Puedo ayudarte por fi, por fi, por fi? Hola Persona demasiado joven para votar ¿Están tus padres en casa? No Vivo sola Y no soy tan joven como parezco No le hagas mucho canso No se le da muy bien interactuar con los jóvenes Acepta mis disculpas Si he dicho algo que pueda contar Costarme tu voto en las próximas elecciones No pasa nada ¿Cómo me voy a ofrecer contigo si soy tu fan número uno? Vaya, no me digas Tengo todos tus muñecos articulados con sus complementos El vicepreside del hogar de ensueño El vicepreside acompañante del baile de graduación Hasta el casi inconseguible vicepreside bailarina De pronto esta conversación ha dado un giro hacia lo inquietante También colecciono los cromos de ciudadanos Tienen información muy molona sobre cada uno de tus amigos Y consejos por usarlos en el combate ¿Y si te enseño mi colección alguna vez? Eh, claro Cromos... Me encantan ¿Alguno de vosotros sabe de qué habla esta chica? Creo que te están diciendo cómo ser un líder más eficaz Exactamente Porque quiero que seáis los mejores repartiendo leña Claro, ahora te enseño mi colección Es bastante completo con habilidades útiles de ataque y defensa Es versátil y actúa bien con otra gente Tiene muchas habilidades de ayuda Entre las que se incluye la reducción de defensa del enemigo Que permite a otros ciudadanos repetir acciones y habilidades curativas Aporta mucha variedad en cuanto a tipos de daño y efectos de estado Lo que lo hace perfecto para cualquier situación Y también puede revelar debilidades del enemigo Avísame si quieres volver a ver mis cromos Me quedo en mi puta vida No puedo no irme a ti Tengo mucho más cromos de ciudadanos que tus seguidores Si mi nera te ahora sería anticlimático Vuelve cuando hayas reclutado a más gente Es que la... Disculpa, pero la cancioncita me está poniendo de los nervios Vale Y como de momento no podemos hacer más Vamos a hablar con este señor Vete del pueblo, no te queremos De acuerdo Mama sube de nivel Hermano refuerza y conspira no y corre fuerza Esto es otra mecánica también de airbound Somos tan fuertes que... Nos lo cargamos antes de entrar en combate No puedo creer que hayas venido Bueno, ¿qué te parece mi manifestación perfectamente legal? No veo mucha asistencia Ahora entiendo por qué perdiste las elecciones Idiota, toda esta manifestación es contra ti Es que no lo ves Eh, escúchame Quizá a veces mi niño sea un poco travieso Pero nadie protesta contra él sin hablar antes conmigo Ah, ¿quieres pelear ahí? Vamos allá Bien, el primer jefe Vamos a... Vamos a provocarle Y vamos a atosigarle, vale Le podemos meter una sonda De acuerdo, vale Vamos a zurrar al... Al bocazas Y le damos más con la sonda Perfecto El bocazas debería morir Oh, mierda Vale, todos van a por Conspiranoico Pues camorra al bocazas Y motivación a Conspiranoico Ok Voceras muere Le bajamos la defensa Hermano refuerza y mamá refuerza Perfecto Sube de nivel en medio del combate Toma ya Lo zurramos Atosigar Y discusión Y debería palmarla ya Ahí estamos El líder de la oposición Ha perdido Buen trabajo Ganos una planificación de experiencia De cuatro puntos Sí señor Ha soltado premio de ajedrez Para hermano Como líder electo y ciudadano de bien Que aún no se ha tomado Un café de claro disuelta Esta... Protesta o lo que sea A casa Vale, me voy Me voy Pero volverás a tener noticias mías Os atravieso porque soy mala persona Me voy en mi cachazo Se ha ido Bueno, estoy seguro de que no volveremos a ver A tener noticias suyas Desfrutando de un tiempo de asueto Vicepresidente ¿Por qué no va de senderismo por el monte Pompón? Está espléndido en esta época del año El encargado del moonbox De nuestra zona Suele subir allí por las mañanas Al haber terminado las protestas Hemos empezado a retirar algunas de nuestras barricadas Para empezar esta y la de la escuela Mamá, sube de nivel Madre mía Nueva habilidad Tiempo muerto Toma ya Y el conspirónico no sube Maldita sea El conspirónico también sube Confundir ¡Venga para arriba! Pasito para adelante Bueno, ya hemos derrotado al primer jefe Así que yo creo que es un momento idóneo Perfecto y súper especial Para dejar el capítulo Así que nada Sentíos Griever Gods Y hasta Luego